Madre mía, chaval Madre mía Y lo he grabado ¿Qué hace radio aquí? WTF No sé Está en recomendado La ha salido en recomendado Y está viendo mi directo Y se lo está pasando bien Bueno, 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 bueno Me acaba de mandar Petición de amistad Me acaba de mandar Petición de amistad Radistax, ¿eh? Todo esto Esto tiene que ser un triunfo, ¿no? Venga, vamos a aceptarlo Madre mía Cuando estuviste en el directo de Mac Cinco por la mañana Me acaba de mandar, chicos Solicitud de amistad Nuestro amigo Radistax, ¿eh? Ya te puedo considerar amigo Digo yo, ¿no? O no, no, no Quieres ser mi amigo, Radistax Voy a cerrar la sesión ¿Vale? Voy a cerrar la sesión Y, bueno, pues Tío, verás tú La paliza que me va a pegar, chaval La paliza que me va a pegar este hombre Es que ni lo voy a ver, tío Ni lo voy a ver Haz un turno de uno contra uno Si soy muy malo, tío Los uno contra uno A mí no me gustan mucho Pero bueno Me lo ha dicho este hombre Y digo, bueno, pues no pasa nada Por cierto, Radistax ¿Puedo grabar la partida? Si no, mucha molestia Aunque me folles el culo Básicamente, no me importa No me importa Radistax Aquí está el tío Bu, no mueras Dios, qué intenso Qué bueno Vale, aquí está, ¿eh? Si a que dé peticiones de amistad Chicos, después acepto todo ¿Vale? No os preocupéis Madre mía No creo Llevo dos semanas sin jugar Dos semanas para ti Es como yo si me pegase Yo qué sé Tres meses, ¿no? Sin jugar Madre mía Vale, si tú haz lo que tú quieras Lo que yo quiera Ah, vale Perfecto, compañero No te importa, ¿no? A ver si tú me lo dices, compañero Si tú quieres Aunque me vayas a ganar No me importa, la verdad No me importa para nada ¿Dónde está? Hace tres días Yo en Black O2 estaba en... Madre mía Está aceptado Creo que en teoría tienes que salir ya, ¿no? En teoría tienes que salir por ahí En teoría ¿Vale? ¿Qué camuflaje tienes por aquí? Voy a poner este El Kawaii El Kawaii Vea tú la paliza que me va a pegar Vea tú la paliza que me va a pegar No sé ¿Dónde coño está? ¿What? Ya, ok No sé Yo estoy disparando al chaval No sé si a lo mejor no No sé Ya vale, ok Ah, un segundo Vale, ok Ok, ok Le pongo a todo Rift Si gana Si gano yo Me ponéis todo el mundo GG Y me donáis 1200 euros Si no Ponéis Rift Búho ¿Vale? Como lo ha puesto Eclipse Todo junto Eh... Esto es gracioso, tío Qué bueno Qué bueno Qué bueno Qué bueno Madre mía Esto no será el mejor directo del mundo, ¿no? Esto no será el mejor directo del mundo Aquí con un chaval Que juega en Nipper Que flipas Contra un paquetillo con el Nipper Que soy yo Por cierto Está claro Ole, op ¿Ya vale o qué? Supongo que sí, ¿no? Oh, ¿dónde está? ¿What? Ah, vale, tío ¿Es invisible o qué? Madre mía Ya, él Ha fallado Mame Dios mío ¿Pero qué haces, tío? Tío, pero esto que dices, tío ¿Me vas a hacer bombardeado, tío? Hostia, tío Esto es una locura, tío No puede salir Esto ¿Pero qué dices, tío? ¿Pero qué dice, chaval? No Vaya abuso, tío Mame Madre mía No puedo No puedo No me da tiempo A coger el manto Mira, 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 mira Madre mía Increíble Mejor persona Radix este, tío, ¿eh? La nuque, loco Ya ves Que me tira la nuque ¿No? Me sacará la nuque Tío, por favor Por pita Madre mía Ya ves Riff, sí, totalmente Ah, menos mal Un detalle por tu parte De que hayas parado ¿Eh? Caras Caras, matodonte Me dejará matarte una vez, tío Me haría mucho ilusión Ay Madre mía El pavo Cómo maneja el Oh, lo ha matado Una vez Bu ha matado A Radix Una vez No se saca la racha No se saca la rachita Oh, qué cabrón Burry Bu Qué cabrón Hans No, no Hacker no creo que tenga Vamos, yo creo que es todo legal Yo creo que es todo legal Casi me marra, eh Ay, tengo miedo Oh, la segunda La segunda, la segunda, sí, señor La segunda Uy, te imaginas que le pego así Desde ahí Se le todo un montón, ¿eh? Ah, qué lástima Oh, se me ha ido, tío Riff, Riff, Riff Tío, es increíble, tío Y yo, eh ¿Cuánto tiempo te has pegado En aprender todo esto, eh? Bueno, tú, ¿cuánto te vas a pegar, compañero? Oye ¿Qué ves que eres acá? Bu 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 Es el mejor Yo me conformo Con Dale Dale Lo Que le ganas No puedo Porque Quiero que tiene puesto Lo del tema De las De las De las De las Que se quitan, tío Que se quitan Sola Y claro Eso me cuesta más Porque si no Yo aparecería O el radar Yo creo que si él quita El radar Sería diferente Creo, eh Si no Si no Es muy molesto Obviamente Ole, ahí Buena Que lo ha matado Es que es rápido El cabrón, eh No me da tiempo Ah Cómo se me ha ido Tengo miedo Te conozco Soy sub Yo conozco El mundo Conozco Todo el mundo Que esté aquí En mi canal Lo conocéis Creo Hace trickshot De radio Hostia Vaya tiracos Chaval Vaya tiracos Vaya tiracos Vaya tiracos Vaya tiracos Vaya tiracos Vaya 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 No te dao Sí Madre mía He apostado Que me ganas Que ganas No me falles Increíble No creo Es imposible Tío Me saca Buah chaval Me saca No sé cuánta Madre mía Y la de mienta Me da tiempo Shop Game Bienvenido Chavalería Compañero Muchísimas gracias Me da tiempo Hasta mirar Quien me está hablando Y tal Porque es increíble Ay que lástima Tío No te tumbes No te tumbes Te tumbes Caballero Ah Te carga esto Te carga esto Madre mía Tío ¿Cuándo puedes hacer Un tricho? Madre mía Madre mía Le da tiempo De hacerse un tricho Y todo Me da tiempo Madre mía Vaya locurote Chaval El pavo este Madre mía Compañero Eres muy bueno El run Tío Me hace Primera Chavalería Muchísimas gracias Madre mía Me acaba De reventar Todo el mochón Me está reventando Toda la cabeza Imparable Y casi Vale No sé qué está haciendo Creo que está haciendo Tricho No sé si está tricho Uy que sale Me llegas a dar eso Y finaliza la partida Vamos Que bueno tío Si le da tiempo A hacer muchas cosas La verdad Es bueno Hay que decir Que el tío Es muy bueno Oh my goodness Madre mía 56 Hostia puta Vaya paliza Me ha pegado A ver A ver Quiero ver la repetición No puede ser No puede ser Dios Hostia que es falso eso ¿No? Madre mía Chaval Madre mía Vaya paliza Chaval Vaya auténtica paliza Me acaba de pegar Este hombre Un placer tío Un placer jugar contigo Es por supuesto Un placer Y bueno si quieres Practicar conmigo Pues practica Porque se te da muy bien Tío Vaya Que paliza Me acaba de pegar Madre mía Bueno chavales Pues ahí se ha caído Nuestro amigo Radistats Que grande Tío Me ha pegado Me ha pegado Una paliza Flipante Radistats Bueno y Radistats Se suscriba al canal Que bueno Tío Hostia que puto amo Tío Que puto amo Que grande Por favor Que grande Y Radistats Se suscriba al canal Chau 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 Chau